Música Un día que te vas de ronda, alguien que te va silbando, alguien que te va cantando, un día que te vas de ronda, canto de amor que nace del corazón, y gira por la noche, tu mágica canción, se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña, hace correr por sus venas, el vino azul de tu canto, sigue su pena, y sigue de trasnochada, buscando la madrugada, para perderte en las luces de la florada. Música 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 Música